Ahora vamos a crear una segunda tabla dentro de este mismo archivo de consulta al cual vamos a llamar mascota. Entonces procedemos a crearnos nuestra tabla, vamos a verificar y nos creamos nuestra tabla. Aquí creo está fallando el autocompletado, no pasa nada, escribimos el código y vamos a llamarlo mascota. Abrimos y cerramos paréntesis y a continuación vamos a escribir el primer campo que es el ID, es de tipo entero, es no nulo y también es autoincrementable. Bien, cuando hemos creado el campo primario pues de una vez creamos nuestra clave primaria, eso hace que la tabla ya tenga un identificador definido que es este y por lo regular en mi caso o sea ya depende de cómo te acostumbres a hacerlo, en mi caso siempre lo dejo hasta el final de la tabla y en medio colocar todos los otros campos. Voy a colocar un nombre para esta mascota de unos 50 caracteres y que sea not null, o sea que sea no nulo obligatorio. Ahora vamos a colocarle aquí una edad y bueno pensemos que son mascotas que no van a vivir mucho a excepción por ejemplo de las tortugas. Entonces en este caso podemos utilizar un campo que se llama timing es un tipo de dato entero, pequeño y que nos sirve perfecto para las edades de las mascotas. Y a esto le vamos a colocar aquí, incluso esto lo vamos a dejar como nulo y vamos a agregar también una foto de la mascota. Recordemos que para ello utilizamos un bar chart de 255, posiblemente no ocupemos todo, más adelante podemos ajustarlo y este va a hacer nulo. Ahora hagamos una analogía o mejor dicho analicemos esto que tenemos acá. Se trata, supongamos de una veterinaria donde tu persona vas a adoptar una mascota. Entonces, ¿cuántas mascotas puede tener una persona? Puedes tener una o puedes tener varias o puedes tener ninguna. Y ahora una mascota, ¿cuántos dueños puede tener? Puede tener uno o ninguno. Aunque varias personas sigan ser dueñas de una sola mascota pero en realidad mediante un registro solamente debe ser una persona. Entonces, quiere decir que una mascota o varias mascotas o ninguna mascota pertenecen a una persona. Entonces, aquí vamos a hacer uso de algo que se llama clave foránea. Y esa clave foránea nos ayuda a relacionar las tablas para empezar a realizar consultas entre varias tablas. y le da un sentido ya estricto de base de datos a lo que estamos haciendo. Entonces, aquí voy a agregar un comentario que también es un tema que no he abordado aquí en estos videos pero un comentario lo escribimos de esta forma guión, guión, espacio y después debemos escribir el texto. Recuerda dejar aquí un espacio si no dejas el espacio te va a marcar un error. Y aquí voy a agregar clave foránea de persona. Entonces, este ID que tenemos acá en la parte superior lo voy a pasar aquí pero con otro nombre. Debe ser con otro nombre. Entonces, como mi tabla se llama persona y el campo al que voy a hacer referencia se llama ID entonces puedo escribirlo fácilmente como persona ID y listo. Y entonces, a esto le vamos a pasar el tipo de dato que tiene aquí en la parte superior pero solamente hasta el int not null. El autoincrement ya no porque aquí ya no se va a incrementar sino únicamente se incrementa como clave primaria pero como foránea solamente conserva el número de registro. Aquí entonces vamos a indicar que este campo persona ID es de tipo int not null. Y listo. Ahora, el siguiente paso es crearnos un índice. Entonces, escribimos la palabra index y entre paréntesis pasamos persona ID. ¿Por qué debemos crear un índice? porque más adelante esta persona ID nos va a funcionar como una referencia hacia persona y de esa manera vamos a poder almacenar datos tanto en persona como en mascota. Ahora, el último paso es agregar la estructura de la clave foránea y lo hacemos de esta manera. Foreign key en este caso mi clave foránea se llama persona ID y esto va a ser referencia a la tabla persona en el campo ID y así quedaría. Entonces, explicamos esta parte. Una clave foránea nos sirve para enlazar la información que existe en otra tabla con la tabla en la cual se está dando de alta. Aquí analizamos esto y llegamos a la conclusión de que una persona puede tener una o más mascotas e incluso ninguna. Pero una mascota solo puede pertenecer a una sola persona. Entonces, aquí para tener ya la relación lo que hicimos fue colocar la clave primaria que cuando la colocamos dentro de mascota se vuelve foránea de persona a la cual llamamos persona ID y hicimos esto porque estamos tomando el campo ID de la tabla persona. Si se llamara, por ejemplo, propietario, entonces sería propietario ID. Tomamos el tipo de dato junto con el modificador NOT NULL y después creamos un índice. Y después de ello entonces nos creamos la clave foránea agregándole el nombre que hemos traído desde el índex desde acá. Si, vean que se repite y hacemos una referencia a la tabla persona en el campo ID este de acá. Bien, ahora ¿qué es lo único que nos falta? Pues ejecutar esta tabla. Recuerden que ya hemos ejecutado las de aquí todo este código. Entonces ya solamente nos falta ejecutar esto. Para ello damos clic en cualquier parte de la estructura posiblemente por acá y presionamos Enter. Perdón, presionamos el botón. Ahora vamos a actualizar nuestra base de datos y lo que vamos a ver a continuación es que tenemos la tabla persona con las columnas que ya habíamos mencionado y también tenemos la tabla mascota que está haciendo referencia a una persona perdón, a un campo que se llama persona ID y si verificamos la estructura de esta tabla podremos ver ya una pues un tipo de campo diferente. en la tabla persona podemos ver que tenemos una llave esto hace referencia a una clave primaria o llave primaria si lo quieres llamar y en mascota tenemos ese mismo campo que viene de persona pero aquí es persona ID y vamos a identificar la clave foránea o llave foránea con un rombo en color rojo. los campos que son nulos en un color que es pues en un color que es blanco con bordes azules si y los campos que son pues no nulos como en este caso el nombre en azul y la clave primaria de esta tabla. Bien hasta aquí llegamos y este sería el código hasta el momento. ¡Gracias!